bueno amigos última hora última hora paypal se añade a la lista para estar vendiendo cripto moneda en su plataforma sabemos que tiene a bitcoin a ethereum y también a otro stablecoin pero ahorita hoy día paypal acaba de lanzar que hoy día están ya dando a conocer el nuevo stablecoin paypal usd o sea se llama pay usd así se llama paypal usd su propio stablecoin que ya está destinado para los pagos y también para hacer todo lo que quieres hacer con esa seguridad que van a tener empezando hoy día empiezan a rodar en las próximas semanas también así que ya puedes comprar tu y vender tu stablecoin también o jodear o transferir lo que tú necesitas y ellos aquí tienen pues una una promoción un vídeo que ellos aquí pusieron que lo vamos a tocar ahorita rapidito miren aquí aquí está mira que está disponible solamente aquí en los eeuu así que eso es una buena información para todas las personas que estamos utilizando paypal desde hace mucho tiempo ya más adelante le voy a mostrar cómo se ve todo eso cómo tú puedes convertir algo si estás utilizando paypal y que está lo que me gusta es de que está ha hecho y veo en interior como tú puedes ver aquí así que más adelante vamos a estar chicano todo eso y eso es ya mucha como siempre les he dicho amigos que ya esta temporada esta era ya va a ser todo digital va a ser todo en cripto monedas paypal ya sacando su propio stablecoin llamado a pay usd paypal usd que ya está funcionando ahí para poder hacer transacciones así que para esa recesión de que el dinero se está devaluando y todo eso es mejor convertirlo a paypal usd que es otra otra manera de detener ese dinero y que nunca baja de precio y que se queda solamente ahí en ese valor de un dólar así que más adelante vamos a estar pendiente con todo eso amigos y eso es buena noticias porque estamos viendo que las cripto monedas están revolucionando el mercado y en todas partes de aquí a 10 años van a haber muchas cripto monedas y solamente van a ser pagos en cripto de hora en adelante como lo estamos viendo ahorita mismo que hay muchas muchas cripto monedas que ya puede utilizar para hacer métodos de pago pero eso ya sabemos que de aquí a 10 años muchas las monedas que estamos deteniendo ahorita mismo van a tener un valor mucho más grande al momento que llegue ahí a esos precios así que bitcoin aquí mismo como tú puedes ver que tienen bitcoin like con y también ethereum y ahorita pues a paypal stablecoin que tienen ya ahí que ya está designado ahí para hacer sus compras y detener y también jodear y todo eso así que regresamos un amigo no se vayan porque venimos con más más vídeos